Los Rastrillos se presentarán por tercera vez en el Vive Latino, en esta ocasión celebrando los 30 años de su fundación. En habla hispana, en el D, fuimos la primera de una historia del reggae mexicano y nos da pues obviamente mucho gusto poder compartir nuestra música que además es muy ecléctica, tiene un poco de todo, no es solamente reggae sino que tenemos también de todo lo que nosotros, de cada integrante aporta a la banda. Para su presentación el domingo 17 de marzo alistan un show especial que recorrerá los 30 años de música y evolución de la banda. El acto contará con muchas sorpresas e invitados especiales. La agrupación de reggae anunció que para festejar su aniversario se encuentran preparando un disco triple conmemorativo que incluirá nuevo material. Además tienen agendadas varias presentaciones las cuales se extenderán hasta 2020. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.